El libro de Job Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor, entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has acercado y protegido a él, a su hogar y todo lo suyo, has bendecido sus trabajos y sus debaños se ensanchan por el país, pero destine la mano, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Un día que sus hijos e hijas comían y vivían, en casa del hermano mayor llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, Estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron al ganado, solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, ha caído un rayo del cielo y ha quemado y consumido tus ovejas y pastores, solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, una banda de caldeos dividiéndose en tres grupos, se echó sobre los camellos y se los llevó y apuñaló a los mozos, solo pude escapar yo para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa el hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados de la casa, que se derrumbó y los mató, solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no protestó contra Dios. Palabra de Dios Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba de monos en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidáis, el que no está contra vosotros, está a favor vuestro. Palabra del Señor Nadie tan grande como tú se ha hecho a sí mismo tan pequeño como tú. Nadie tan distante como tú se ha hecho a sí mismo tan cercano a nosotros en nuestras debilidades como tú en tu Hijo Jesucristo. Que sepamos ver a tu Hijo como Santa Teresita y crecer constantemente en Él. ¡Gracias!